¿Cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jezabel y estoy muy contenta de que estén aquí y yo también de estar aquí, ya no sé si me voy a acordar cómo hacer las reacciones porque siento que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, como algunos de ustedes saben pues estuve un poco mal de los ojos, aún tengo unas restricciones por ahí en cuanto al tiempo en pantalla, etcétera, etcétera, pero bueno, ya casi estoy al 100 yo diría que estoy al 99.5%, así que hoy vamos a reaccionar a las ciudades más baratas de España vive mejor con menos dinero, vamos a ver Comenzamos la lista con Zamora, una ciudad situada en Castilla y León muy agradable para vivir actualmente ronda los 65.000 habitantes y es la típica ciudad castellana donde puedes ir andando a todos los lados destaca por su conjunto de edificios románticos, de los cuales 15 están considerados como un bien de interés cultural en esta preciosa ciudad puedes alquilar a 3 euros el metro cuadrado, incluso a 1 euro el metro cuadrado o lo que es lo mismo, puedes encontrar un piso de 121 metros cuadrados por 275 euros al mes si te gusta la tranquilidad y quieres evitar agobios, sin duda es una opción a tener en cuenta ahora nos vamos a una ciudad castellana muy tranquila, pero un poquito más grande que la anterior hablamos de Palencia, esta urbe cuenta con unos 80.000 habitantes más o menos y los impuestos que se pagan al vivir en Palencia no son muy elevados el alquiler aquí es bastante asequible y los precios rondan 1 euro el metro cuadrado, 2 euros el metro cuadrado yo mismo he encontrado pisos de 400 metros cuadrados, habéis oído bien, 400 metros cuadrados por 500 euros si quieres hacer un reset en tu vida y volver a empezar, Palencia es una buena opción quiero hacer un reset en mi vida y volver a empezar en Palencia porque se me hacen unos precios muy baratos o sea, un piso de 400 metros en 500 euros, pues sí, un poco más de como a 1.20, entonces esos son como 10.000 pesos está súper bien, aquí las rentas en la Ciudad de México son muy caras, créanme, muy caras vamos a una ciudad que os prometo que existe, Teruel, situada en Aragón es una ciudad muy tranquila con tan solo 35.000 habitantes es la ciudad ideal si quieres pasar totalmente del coche, ya que puedes ir andando a todos los lados o en bicicleta los alquileres en pleno centro rondan los 250 euros más o menos y los impuestos son realmente económicos si a esto añadimos que Teruel se encuentra a tiro de piedra de Valencia y que podéis hacer una escapada a la playa cuando queráis hacen de esta ciudad una joya para quien la quiera descubrir ahora nos vamos a una ciudad un poquito más grande que las anteriores pero posiblemente estamos hablando de la ciudad con más calidad de vida de España hablamos de Orense, es el tercer municipio gallego por población tras Vigo y La Coruña y el más poblado del interior de Galicia con 106.905 habitantes según los datos del INE para 2014 ok, bueno, antes de continuar, recuerden que hace tiempo les hice una encuesta sobre si tuvieran que dejar su trabajo, a dónde se irían pues Teruel es una de las ciudades más deshabitadas de España así que quizá a eso se deba también que un departamento en el centro valga 250 euros es muchísimo, o sea, muchísimo, muy barato pues no muchísimo, es muy barato bueno, vamos a ver con Orense susten estos datos ya que la relación calidad-precio del coste de la vida y el ocio son inmejorables los impuestos son bajos y los alquileres rondan los 250 en el centro por 300 y si te vas a las afueras puedes conseguir alquileres mucho más económicos otra ciudad de Galicia que os puedo recomendar es Lugo es una ciudad más grande pero tiene un poco menos de población los impuestos son igual de económicos y los alquileres también rondan los mismos precios puedes encontrar un estudio o una casa por unos 250-290 euros al mes en el centro de Lugo tanto si eliges Orense como si eliges Lugo no te vas a equivocar ambas ciudades son muy cómodas y los gastos no son elevados y si actualmente vives en un sitio seco disfrutarás del clima del norte tanto como yo yo hasta ahorita de todas las ciudades elegiría porque aunque no esté tan cerca de Valencia este y de la playa porque realmente no soy tan amante de la playa creo que elegiría elegiría Lugo o Orense porque me gustan más de comunidad autónoma y nos vamos a Cáceres estamos hablando de una ciudad espectacular con precios increíbles en 1986 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ya que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo Puedes encontrar apartamentos por unos 250 euros 300 calcula que el precio está a unos 5 euros el metro cuadrado de media es ciudad universitaria así que la marcha por la noche no va a faltar el impuesto de circulación de un vehículo normal cuesta 50 euros un billete de autobús 70 céntimos y cabe señalar que tiene el cine yo creo que con las entradas más baratas de toda España tienes una entrada de cine por 5,50 euros sin duda estamos ante una ciudad ideal para tomarte unos meses de respiro y dejamos lo mejor para el final las joyas de la corona para los amantes del clima cálido y la playa tres ciudades con una calidad de vida increíble para empezar desde cero hablamos de Almería, Torrevieja y Castellón de la Plana Almería es la ciudad más grande de las que hemos visto hasta ahora actualmente tiene 193.000 habitantes puedes encontrar estudios por 200 euros y casas muy cerca de la playa por unos 350 euros Almería tiene uno de los... Almería es muy bonita pero insisto, a mí como que la onda de la playa no me atrae tanto, o sea, me gusta la playa pero vivirla una vez al año y ya así que preferiría un sitio que tuviera como más cultura, no sé, Granada o insisto, Lugo u Orense me gustaron mucho por el clima, que además yo provengo de un clima así parecido entonces creo que me hallaría, como decimos aquí, mejor ahí que en otra ciudad en Teruel no sé, la verdad, porque como sí me gustan las ciudades grandes o sea, a lo mejor sí como para irte de retiro no espiritual, pero sí como de darte unas vacaciones sí me gustaría, como de tranquilidad casi casi como de ermitaña para eso elegiría Teruel y pues por los amantes de Teruel mejores climas de toda España así que te puedes imaginar que la calidad de vida allí es buenísima Torrevieja, Alicante es un municipio costero de la comunidad valenciana con 100.000 habitantes tienes alquileres cerca de la playa por unos 260 euros al mes, más o menos los impuestos no son muy elevados y la cesta de la compra tampoco sale muy cara como imaginarás, al ser un sitio de costa hay mucho ambiente nocturno el clima alicantino garantiza muchos días de sol al año y por último tenemos a Castellón de la Plana es una ciudad de tamaño medio con unos 170.000 habitantes, más o menos los alquileres rondan los 250 euros al mes, más o menos unos 5 euros el metro cuadrado es una ciudad con mucha vida nocturna y tiene el tamaño perfecto para desplazarte a pie al lugar que desees tanto Almería como Castellón de la Plana como Torrevieja tienen en verano un incremento notable de personas pero desde septiembre a junio son ciudades increíbles para vivir muy tranquilas con un clima muy agradable durante todo el año y con estas ciudades terminamos el ranking si quieres más información sobre las ciudades pues muy bien, depende yo creo que no siempre vivir en un lugar que sea barato es como calidad de vida es decir, hay algo que sucede en las grandes urbes como sucede aquí en Ciudad de México y en Madrid también pasa pero bueno, imagínense que hay personas que hacen diariamente 6 horas de traslado hacia sus trabajos en Ciudad de México en Los Ángeles también pasa algo así y ustedes tienen un nombre para estos lugares por ejemplo, los que trabajan en Madrid pero viven en Alcalá de Henares o sea, que viven como en las cercanías pero no me acuerdo cómo les llaman estas ciudades ciudades hotel, ciudades de quedada no me acuerdo entonces aquí lo que sucede es que la gente pues sí viaja eso y pues por ahorrarse dinero, mucho dinero creo que si eres soltero es mucho más fácil que solo te traslades tú a que se traslade tu familia porque la verdad es que muchas veces la cercanía, aunque pagues más dinero pues es calidad de vida entonces, por ejemplo en la zona donde yo vivo un departamento de no sé un departamento promedio de 120 metros con dos recámaras digamos, o tres recámaras valdrá mínimo o sea, mínimo 750 euros y ya mucha suerte encontrarlo así el promedio son como 800 900 1000 y depende de las cosas que tenga pero sí, sí es sí es muy barato claro también no es como que te cambia solo por o no sé la verdad es que lo que me llama la atención que dice ah, si te quieres venir a vivir así como si fuera tan fácil no sé si fue si es muy fácil por ejemplo hacer un traslado o sea, por ejemplo aquí si eres un profesor o un médico no es como que pidas tu traslado a Guayma, Sonora y te digan sí, claro este, se lo damos ¿no? este realmente no es así es muy difícil tendrías que cambiar pues tu vida ¿no? en unos casos tu profesión no sé bueno pues esta fue mi reacción a las ciudades más baratas de España creo que voy a ver cuándo fue publicado esto porque si se me hace así como a lo mejor tiene 10 años y por eso se me hace tanto barato pero no sé o dónde quiere esto bueno solo dice la vista y no sé y no sé cuando fue publicado pero siempre no sé siempre se ve cuando es publicado el video ¿por qué no se ve esto? ya como que ya está muy distraída no sé bueno hasta el día de este momento se tiene el día pero no dice dice que tiene que trabajar de casa y la ciudad de nuestra de España y nos ve cuando fue publicado ok bueno esta fue mi reacción bienvenidos nuevamente a este canal de la hispaniad no olviden suscribirse darle a la campanita y bla 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 y nos vemos muy pronto besos suscríbete no seas así suscríbete por favor ya suscríbete dime que ya te suscribiste antes a este canal